¡Ahhhhh! ¡Hola, Baby Lovers! Soy Leila Sanz ¡Y bienvenidos a... Mi relación! ¡Hola! ¿Quién eres? ¡No! ¿Tú quién eres? Escuché eso! Creo que está hablando de conciencia ¡Legis y hombres! Hoy les traemos una competencia increíble, super mega épica con... ¡Rebel y mamá! ¿Estamos listos para competir, Leila? ¿Ustedes están listos? ¡Pues vamos! ¡Legis y hombres! Para la primera ronda, el primer reto, vamos a tener que tumbar esta torre de colores, de vasos, como esta pelota de pool. Esto, miren, Leila y hombres, es difícil y van a necesitar mucha precisión. ¿Decieron el papá siguiendo? Yo sí. ¿Ustedes están preparados? Sí. No, 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 no. Yo puedo llegar a... Pero bueno, pero bueno, pero bueno. El que tú ves más fácil, ya. Esto pasó automáticamente que eres el ganador. Y el paso no está caído, sigue en vivo. ¿Vas a ir el primer? Yo voy a ir el primer. ¿De verdad? ¿De verdad? Tienes una sola oportunidad. Leila, mira, mándala para acá. ¡No! Para acá. Lo que tienes que hacer es no dar a ninguno y ya. Y ganas. ¡Legis y hombres, se ven mucho poder, turnito! ¡Vamos! Tres, dos, tres. ¡Lecher! ¡Lecher! Vamos a la estrella ¿Qué rayos dijo? Ya va el primer turno, vamos una vez más Chicos, ustedes somos los caballeros Vamos a seguiremos de tu lado ¿Cuántos amigos tenemos? Tenemos 1,2,3,4 y 5 Laila tuvo todo menos 5 y tienes 5 euros nada más Laila y Lover, casi los tiró por 2 Uy, ahora va, papá Y te escuchó ¿Qué te escucha? ¡No, no, no! Papá Charlie le llamó a ti Jajaja Vale, ya está listo Ahí apuntando, vamos a ver ¿Tengo mal miedo? ¿Por qué, papá? Tempo miedo Tengo miedo Dale concienciación, papá Hay un premio en juego, papá No se lo dio ¡Ahhh! Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y se contó a un gente que cayó parado en el piso del bosque ese. No, pero no se cayó. Ay, no se cayó. Solo 6, damos que ganar. Voy ganando, Lili Lovie. Ahora es el turno de Rael. ¿Cómo te sientes, Rael? ¿Estás nervioso? Estoy muy nervioso, Leila. Pero, ¿quién agarra este palito tan chiquito para agarrarlo? Espérate. Yo soy un macho pecho peludo. Lo necesito uno así, a mi nivel, a mi altura. Ya va, ya va, ya va. Y así se lo trajo. Sí. Fudo muy adelante. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Mira este estilo, Leila. ¿Verdad? Te lo doy. Ay. Es mi macho. Ay. Ay, Dios. Ay. Ay. Ay, que quedaron todos en el mundo. ¡Selicamos! Voy a explicarles lo que acaba de pasar. Que lo sé, lo que acabo haciendo. Leila, se te acuerda. Sí, ustedes lo vieron. Es imposible. Ustedes lo vieron. ¿Cómo te lo hacen tanto? Son cosas que suceden, Leila, simplemente cuando tienes habilidad. Creo que el estafador resultó estafado. Aquí tenemos la cancha de fútbolito super mega portal. No se puede seguir haciendo su vez. Aquí vamos a estar jugando fútbol. 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 ¿Qué? Ay, no. Ay, no. Y por acá tenemos una de mis favoritas. La mesa de ping pong. Y aquí vamos a estar haciendo la competencia. ¿Qué? Póquilo y mesa. Y solo puede haber un cadáver. ¿Quién será? Ya lo veremos. Este es el segundo juego que vamos a estar haciendo. La segunda competencia va a ser fútbolito en mesa. Y me va a preguntar a Leila, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un uno contra uno. Yo con papá primero. Y después el que gane va a ir contra Rahel. ¿Ya listo, papá? Así que. ¡Hu, hu, 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 hu! ¡Ready, ready to go! ¡Hu, hu, hu, hu! ¡Hu, hu, hu! ¡Hu, hu, hu! ¡Hu, hu, hu! Leila es buena comando fútbol. ¿Yo, pues? No, no, no. Vamos. Yo sigo siendo el beige y la enlace en negro. ¡Mia, papá! ¿Estás lista, Leila? Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yay! ¡Yay! ¡Mita si está, Leila! ¡Yay! Ni siquiera me ha truco el voleo y la soltoguardo. Y aquí la ganadora soy yo Así que lleva un punto Rael por la partida que ganó anterior Y yo llevo un punto aquí Así que continuemos Vamos a hacer esto de Lovers, vamos Lento, ahora vamos con el fútbol Eso no me lo esperaba El basquetbol Y vamos a ver quién tiene más puntos Hoy voy a empezar yo primero como Como buena aficiona Como buena aficiona Vamos a empezar yo primero Y empezamos en 3, 2, 1 2, 3 Y acabo de ganar 3 puntos Tu bici 3 puntos no ha dado nada Que ahora tengo yo Vamos a ver qué hace Estoy haciendo con tanto de elegancia Miren esto Así es que se hace, Leila Así es que se hace, Leila Dejame te atraparte Dejame te atraparte ¡Elegancia, papá! ¡Elegancia! Y mira, la última que me gusta es Lidon. Espalda. Lady Lovers, así que yo voy ganando. Solo falta a papá. A ver si voy a ganar. Yo voy a ganar. Así. Ok. Uno. Oh, my God. Dos. Tres. Y cuatro. Estamos en el empate. Oh, my God. What? ¿Qué? ¿Qué dijo? Ahora Lady Lovers, vamos a tener que lanzar esas dos pelotas. Va a ser un poco complicado, pero ¿estás listo, papá? Estoy listo, ready. Vas a ir tú primero. Ok, ok, ok. Las dos pelotas. En cada una. Yes. Ok, ahora vamos a ver cómo hago yo. A ver. Es la otra. No vas a hacer algo. No vas a hacer las dos juntas como yo. No, brazo. Yo dije que tenía que lanzar las dos de las azúcar. Dije que al mismo tiempo. Sí, claro, tramposo. No. Comenten aquí abajito que me hizo trampa, Lady Lovers. Comenten aquí abajito. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no le hice trampa. La hermosa. Ahora sí, vamos con la siguiente. ¡Voy ganando! Lady Lovers ahora viene de la competencia de hockey de mesa. Va a ser igual que el futbolito. Primero vamos con papá y yo. Y el ganador va a ir contra... No, tú no vas a dar a llorar. Yo voy a hacer el rojo y tú vamos a hacer el azul oscuro. Yo voy a tener que meter a su lado y él al mismo. Ahora sí, vamos a ganar. A ver, empieza tú. Te voy a ganar del comienzo. Comenten aquí abajito. ¿Quién cree que va a ganar esta competencia? Yo. Comenten aquí abajito. ¡No! ¡No crees! ¡No crees! ¡No crees! ¡No crees! ¡No crees! ¡No crees! ¡No! Me hizo chica que ahora vengo yo. Tranquila, Leila. Yo, tu hermano, te vengaré. Dile, Leila. ¡No! ¡No! ¿Quién invitó a ese niño? ¡Es mi cara! No puede ser. No es mejor. Esto es en TV, Leila. Lo siento. ¿Más tarde en el vacío? Papá ganó esta ronda, pero no ha ganado la ronda, llevo uno. Yo tengo dos puntos, Leila tiene un punto y papá también lleva un punto. Ahora sí, vamos al último juego, a ver quién ganará. Y ahora sí, para este último juego, vamos a hacerlo todo simultáneamente. ¿Se te cae bien? Simultáneamente. Simultáneamente, en donde vamos a hacer la raqueta de ping-pong con una bolita de ping-pong. Y vamos a tener que hacer esto, y si se nos cae, ganará el último en caerse la pelotita. ¿Están todos listos? Sí. Laila, ya va, ya va, vamos a hacer un reto, tú tienes dos puntos, Rael uno y papá uno, ¿verdad? Sí. Vamos a ponerle un poquito de intensidad, el que gane esta son dos puntos. ¿Qué? ¡Dos! ¡Dos puntos! Esta es la ronda definitiva. ¡Sí! ¡Ok, ok, ok! ¡Vamos! ¿Estás listos? Sí. Vale. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se creció, machiño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos! ¡No! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Vi la oportunidad y la usé ¿Por qué la voy a hacer? ¿Por qué la voy a hacer? ¿Quién ganó? ¿A quién? La de Rael cayó primero al piso Guarda mi secreto Estuve tan cerca Y la ganadora es... ¡Leila! ¡Felicidades Leila! ¿Y cuál es el premio? ¿Cuál es el premio? El premio de tuyo es Magic Kingdom ¡Ah! ¿A quién se trae? Leila, dale un like allá abajito Si quieren ver otros de estos retos Les voy a dejar el video De Rael también aquí abajito En la cajita de descripción Para que lo vayan a ver ¿Quién ganará? Comenten allá abajo su parte favorita De este video Suscribanse y activan la campanita Para que puedan ver este video un poquito más Abraza y le doy a mi abuela Sí, se los amo muchísimo Les mando un beso clásico Y abrazo clásico ¡Bye! Dime y me espera ¡Uh! ¡Wa! Música 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 Música